¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo, ya casi al final de Final Fantasy VIII. Ya estamos a punto de... a punto de terminar, pero bueno, todavía nos faltan algunas cosillas. Yo creo que nos falta cancelar. El día de hoy vamos a ver, quiero ver si puedo matar a la Omega, que es una mentada de madre la desgraciada. Es definitivamente probablemente el... no, creo que sí es el enemigo más fuerte del juego. Pero bueno, todavía nos falta desbloquear un último, que probablemente sea necesario, sobre todo por una condición ahí bastante... que es un poco necesaria para matar a la Omega. Y ya después de eso, pues ahora sí que... Ahí estamos. ¡Ay, mira! ¡Qué bien que me paguen! Y aún así, mira, oye, qué buen servicio. Incluso estando en el futuro, me llega mi pago. Deberían de aprender muchos... Muchos, este... Instituciones bancarias. Y de transferencia de dinero. ¡Ah! Listo. Es que bueno, ahí tenemos a quien, pues nada más sin darnos que al Tiamat. ¿Y saben por qué sé que es el Tiamat? Porque vi su carta, de hecho tengo la carta del Tiamat, ¿recuerdan? Así que bueno, pues nada, pues vamos a ver si... Si logramos derrotarlo, yo espero que sí. Al final el Tiamat es una especie de Bahamut. Pero más que algo. Uy, ya solo tiene flea. Creo que si no hiciste... Si no fuiste por... Por este... Si no fuiste por... Edén, o si no se lo robaste a la última Weapon, esta es tu última oportunidad de obtenerlo. Con el Tiamat. Entonces, pues no, no está nada mal. ¿Da? ¿Da qué? Ahora, no está terminando los... Oh, coño. Al menos hubiera recuperado a... A este Cell. Sí, no hace mucho. Nada más, obviamente, cuando llega a completar la palabra, te mato, básicamente. Pero para eso tenemos Blasting Zone, perros. Yo espero, si no me voy a needed. Sí, no tengo ninguno. Sí, no tengo ninguno. Sí, yo... Sí, yo. Así que vamos, ¿en qué? ¿En Dark? Eh, creo que es... Ya no me acuerdo qué dice Dark No, no me acuerdo qué dice Pero ya aguantó el perro Ah sí, Dark Flair Creo que también Skull no está terminando Bueno, no está rematando Otra vez Blasting Zone Bueno, al menos Creo que incluso Rogue Divide Eh, hace más daño O bueno Pues ves que hace más daño Sin el target Este es como en área Creo que el peorcito Es obviamente el Fated Circle Pero también es más rápido Este es lento Está muy larga la animación Para el daño que hace Uy, ya se murió Pobrecito Pajarito Adiós Pajarito Ay, no le hice este mug ¿Qué son eso? D Pues ya todas Oh, triple sí Mmm, para Reno Ah, siete Pues ni tan mal Muy bien Y pues ya Básicamente este fue el último enemigo Por lo menos Es el último enemigo El que respecta aquí A la historia Bueno, no a la historia Si no O sea, no son parte de la historia Si no me refiero Dentro del castillo Ya creo que la que sigue Ya debe ser Artemisa Entonces Este Pues nada Vamos a hacer El primer intento Contra la Omega Hay que hacer Ligeros preparativos Previos Espero que nada Vamos a salvar el juego Además de una vez Vamos a hacer los preparativos Ok, lo primero Yongchon Renoa Eh Habilidad Treatment Draw Ah, no Magia O Item No, está bien Move Find Spirit Bonus No Necesito que tenga Ah Espíritu Y Magia Si creo Ok Luego Squall Moj No lo sé Strange Bonus No Ese es un hecho Strange Más 40 Ya con eso Tengo 55 Si Que más Eh También Habilidad Draw No estoy seguro Pero si Magia Luego Cell Está bien Guardian Forces No Magia Draw Item Si Ok Acá HP No creo que necesite HP Más Más bien Lo que necesita Es velocidad Más velocidad Y este no tiene Strange de nada ¿Verdad? Ah Spirit Bonus No Auto Haste Estaría bien Ahora Necesito saber Bueno A ver Ahora Si Perfecto Ok Ahora Si Ok Solo hay que hacer algo Lo primero es Bueno Si definitivamente Squall Necesita Todavía es Ok Moj No sé si dejarle moj La verdad Pero bueno Ahí va Entonces Esta es la cuestión Vamos a Cambiar de party No Cancelamos ¿Dónde otro punto de salvar? Ah ¿Es en serio? ¿Cómo? No me chinga Ah ¿Qué es la chinga? Mmm O sea Es que Eso no tiene Eso no tiene Ningún maldito sentido O sea Mmm Bueno A ver Vamos allá Ahí está ¿No? Ahora sí No No me acordaba Que si salías Ya Si te valía pitaya Bueno Al menos Es un poco Más rápido Bueno Un poco Un chingo Ok Solo hay que hacer algo No 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 Acabaron Ah es que no tenía Puta madre Bueno No pasa nada Samantha Soul Rosetta Status Garth Tree Última Stone No tengo aura stone De verdad Así Vamos a cambiarlo Por esta High potion Que ni siquiera ocupo Está bien Entonces Esto lo cambia un poco Porque entonces Rinoa No me interesa Que tenga magia Mejor que tenga ítems Ahora sí Magia Para squall En lugar de cure No, no ¿Qué estoy haciendo? Acá está Manual Aura Por cure Bien Y luego Cell Manual Cure Por Aura también Ok Ahí está Bueno Eh ¿Qué? Switch Ahí está Vamos allá Querido hermano Si se escucha A lo lejos Es cierto Pero ¿Y qué importa? Ya Por Dios No tengo que ver Tanto la campana Cómo se mueve Cómo se mueve Cómo se mueve No tengo que ver Segur ¿Qué chingado? Ahí está. Bien, hermanos, vamos. Vamos con todo. Ok, hubiera estado bueno también hacerle meltdown. En fin. Ok, se supone que nadie debería de morir. Ok. Perfecto. Ok, Blasting Zone. Ahora, no le estoy haciendo mucho, mucho daño, pero bueno, tampoco está tan peor. Ahora, según yo empezaba con... Con Ter-Tetra-Break, Tetra-Break, Terra, lo que sea. Meteor. ¿Va a morir? Sí. Sí. Según yo recordaba, empezaba más duro. Empezaba con algo como Hell's Judgment, algo así. Te bajaba a uno de HP. ¿En serio? No, he ido a flame. Ahí está. ¿En serio? Buen punto. Este. Creo que entonces hay que hacer un poco más Mejido Flame. ¿Por qué no se supone que eso te dejaba en uno? Ah, no, te bajan los... ¿Cómo está? No me acuerdo. Lo que es un lecho es que te mata. Oh, mira, ya te matas. Ok, entonces digamos que vamos a cambiar el de... La habilidad de magia... Por ítem. Puta madre. Tengo que volver a todo lo de los ítems y eso. No, 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 no. holi, ves, aura ok, use manual, cure, puff aura briselle, también manual, cure gira, regen pain, última, scan aura ok, ya vamos de nuevo entonces, ahora me hacen entonces, o sea, mi ejido flame baja 9.999 o 9.998 es lo que hace entonces se va a necesitar llegar a más HP vamos a quitar el move fine por HP pues sí vamos a entonces squall también en lugar de moog que se le podrá robar, quién sabe ah, bueno, pero lo puedo quitar el de encounters ok y a Cell y se le está nada de obtener auto-haste vamos a curarlos a todos no hay más ah, sí, de hecho podré utilizarlo ¿dónde están mis tent? acá está ok, no pasa nada ya está todo arreglado ahora sí, queridos hermanos vamos por el segundo round quítate todo quítate todo ah, sí, mira así, de hecho lo hace más rápido ahí vamos a ver ¿qué? ¿es en serio? puta madre no, pues ya valió el gorro ¿no? ándale ahí está es en serio nunca me no recuerdo que alguna vez me haya pasado eso por favor dime que ninguno se ve no puede ser por dios a ver pues Renso Kuken ah, bien el primero ok ni tan mal ching 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 Mejido Flame Vamos a revivir entonces a Rinoa No, a Zer Si, a Zer A Zer está bien Que Zer reviva a Rinoa No, que es Kual Ok, está bien Ahora a A Rinoa Si, a ver, creo que si, más o menos Creo que necesito ese Perfecto Holy Fire Meteor Ultima Uy, ups, voy a castear No, que está haciendo Intem, Femmiss Down, no, Renem no High Potion, Expulsion No, no tiene caso Ok, Gregriza Se recupere a Squall Renzo Kuken Bien Bien, ahí vamos, ahí vamos Blasting Zone Bueno, si no siempre va a sacar Lionheart Están de acuerdo Ahora, obviamente El estar en 1 de HP Pues implica que Puedes, este Eh, tienes más posibilidades De que salga Lionheart No, no, no Ahí vamos, ahí vamos Oh, oh Ah, güey Claro, es que tengo que usar el giro Ah, qué sonso soy Eso se me olvidó Claro Ah, cabezuera Ya me acordé cómo era esto Y no iba tan mal Sí, ya sé que Game Over Bueno Vamos mejorando Esto es así, hermanos Esto es así Esto tiene que ser Con paciencia Con paciencia y salivita Un elefante Se cogió una hormiguita Entonces Así está el asunto Ítem Battle Ahora Stone Fence Down Remedy No Bueno, sí, pero Giro Y de hecho Esos giros Se pueden conseguir No son realmente Tan difíciles de conseguir O sea, obviamente Uno te lo da Seifer ¿Por qué? Porque Seifer es tu héroe Y el mío Y de todos Talán 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 A ver Si, escuela Es lo tuyo Por favor vaya ya ahora vamos entonces lo primero si él tiene que ponerle aura él se tiene que poner giro ahí está ítem no primero es work se ponga ahora es el que le ponga giro no es que solo tengo dos ahí está ahora lo malo de utilizar ahora obviamente es que no aumenta tanto posibilidades de utilizar pero bueno supongo que podría ser peor me ha giro, se va a morir, rey no se me cagó un poco los huevos ahí vamos, ahí vamos, más o menos ahorita vemos que va a pasar ahí vamos, wow Solo cuatro, en serio Solo cuatro, solo cuatro malditos golpes Solo cuatro, solo cuatro, solo cuatro Perdón, que usted me ha callado, muchachos Pero es que, si no, de verdad Siento que esto va a valer gorro Y bueno, y de hecho, sí va a valer gorro Si no me aplico Angela Strike hubiera preferido Invisible Moon Ahora, por ahí me dijeron Bueno, ustedes, de hecho Uno de sus mensajes Que lo importante Era que solo aprendiera Invisible Moon Para que así sacara siempre Invisible Moon No, o sea Bueno, no siempre Dijeron que tuviera más posibilidades Bueno, en teoría sí Excepto por la parte de ¿Por qué ya se acabó Aura? Ay, no, ¿cómo crees, güey? O sea, y justo se le acaba El giro Eso no tiene maldito sentido Nah, eso no tuvo sentido Bueno, este, ¿qué les decía? Ah, sí, que este, entonces Para forzar Invisible Moon Pero no necesariamente Realmente lo que va a hacer Nada más Es, este Hacer siempre Angelo Canyon O sea, entonces Te quitas la posibilidad De hacer Angelo Strike Que sobre todo El Wishing Star Que es el que más daño hace De Ya guardé lo del A ver Ahora Hero Sí, ok Lo del, este ¿Cómo se llama? Eh, sí, o sea El Wishing Star Que es la La habilidad que más daño hace De De esta Eh, de Rinoa No, ¿cómo? Ah, ¿qué hice? Ah, estaba pensando en Rinoa Que sí, coño Sí Andale Un poco de suerte Un poco de suerte Solo necesitamos eso Ah, también, o sea, güey Eso fue una mamada O sea, que, que justo Que justo se acabara El efecto del Hero Este En ese momento No, man O sea, neta No se me importa Entonces, bueno Este Pues así, así la cosa, ¿no? Sí, porque necesito ese forzoso Necesito ese Bueno, no forzoso Pero ese invisible moon La verdad es que sí Te hace la vida Un poco más fácil Para ser honesto El nuevo Blasting Zone Ahora sí No me acuerdo cuántos Lionheart Necesitabas Creo que no me acuerdo Si cuatro o cinco Una cosa así O sea, si era una brutalidad De lo que se necesitaba O también, pues Atacar, atacar, resistir Atacar, etcétera Me giro Ya así tan rápido No, 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 no A ver, a ver No, 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 no A ver, a ver si con eso Puta madre Perdón, es que La cuestión es La cuestión es que Me está matando No, vamos a ver qué ¿Qué puedo hacer? No, man ¿En serio? Eh, ítem No, otra vez, güey O sea, es que O sea, es que siempre Entonces la secuencia Va a ser la misma Entonces mejor No utilizo giro Si no está mucho después O sea, iniciar con giro Entonces no es la opción No lo sé, hermanos Vamos a darle Otra oportunidad Sí, ya sé Entonces hay que hacer giro Unos, no sé Un par de turnos después Yo creo O sea, primero poner a todos En aura O algo así Porque yo me acuerdo Creo que antes O sea, hacía Terrabreak Después de cierta situación O sea Era ya No sé Era mucho después De bajarle cierta cantidad Y aquí aparentemente no Apúrate tú Ahora esto de la velocidad La verdad es que es una bendición Porque hace que te tardes Mucho menos Lógicamente ¿Quién hubiera pensado? ¡Ándale! Bueno, y luego si no latinas Pues cómo te vas a tardar menos A ver, primero o lo primero Switch Ok No mames ¿Qué estoy diciendo? Ah, ya Ah, chipé Ahí está Listo No, no puedo creerte No puedo creerte De verdad no puedo creerte Otra vez que se pase esto De verdad No lo puedo creer Es una verdadera payasada Ándale, güey ¿Cómo chingados? ¿Qué pedo? ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja? Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Detesto Cuando pasa eso Eso es lo único malo De esta mierda De la velocidad No, carajo Que este Es lo malo ¿No? De que Obviamente también los encuentros O sea, pareciera como si Dependiera de la velocidad Tú este Veo, o sea, es que Estaba ahí perfecto No sé por qué De verdad No sé por qué No lo hizo O sea, no sé por qué No empezó la pelea O sea Ok Vamos Vamos de nuevo Lo que pasa es curarlo Black size Magia Aura El cover Ok, creo que va a ver Bien Bien Bien, bien, bien Aquí empezamos bien Oh, de bueno Hermanos Estamos Perdón Creo que se Por ahí se fue Algún minutillo Bueno, la cuestión es De que seguimos aquí Uy, pero entonces Contra el Tiamas Bueno No se presiona De gran cosa Ahí vamos A ver Esto vale, borro Solo cuatro Ok A ver Si logro que Rinoa Haga lo suyo Haga lo tuyo Ahora para Rinoa Bien Meteor Ok Es que entonces Creo que debo de quitarle El Recover A Rinoa Y ponérselo Mejor a Cell Para que Rinoa Siempre asegure El El Este O bueno Por lo menos Hacer su límite Para el Invisible Moon Mejido Todos van a morir Ok Vamos a revivir A Cell No deberían de haber De hecho Haber muerto Pero bueno Yo la manqué Oh, mira Ese Angelo Siempre se puede contar Con él No es cierto Pero bueno No Se le acaba muy rápido El aura Bueno, en opinión, ¿verdad? Pero bueno, creo que ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Wishing Star Bueno Ni tan mal Este normalmente ha bajado más, ¿no? Ha bajado como 7.000 Bueno, también es que ahorita Renoir no está en su máximo nivel Ni mucho menos No, vamos a bajar más, no, no No, no No ¡Gracias! ¿Cómo se llama ese? ¿Different Beat? Algo así, ¿no? ¡Está bueno! Ya se guardan ahí, ¿no? Otra vez Wishing Star ¡Oh, yo veré este increíble Invisible Moon! ¡Ah, bueno! Igualito que en el Brave Exit, por eso me gusta tanto No tengo un aparato, ¿verdad? Otra vez Wishing Star O sea... ¡Oh, demonios! Pues es que aparentemente, entonces, cada vez que me quedo sin Hero Es cuando hace el Terra, lo que sea Bueno, queridos hermanos, yo creo que hasta aquí lo vamos a ver ¡Ah, cabrón! No, pero de todas maneras, o sea, no tiene... Ahorita lo ataca y se muere, ya Y además con la velocidad tan mala que tiene Sí, otra última, no, pues olvídala Hubiera sido, al menos, no sé, gravija, otra cosa Ah, pero última sí, es mucho daño Creo que de hecho baja como 4000 o una cosa así Ah, o sea, güey, le baja exactamente Bueno, en fin Este... Bueno, hola, hermanos Yo creo que me voy a esperar hasta... ¡Hasta derrotarla! Por lo pronto aquí le vamos a dejar un ratín Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video Yo fui Safer y hasta luego